Buenas Youtube, soy Virtus y aquí tenemos otro Dev Diary de Stellaris Aunque bueno, más que Dev Diary es como la actualización 3.0 o el anuncio de la 3.0 Y una actualización de los Dev Diaries Los cambios que han estado haciendo últimamente del Stellaris, básicamente Así que nada, vamos a ir a piñón Hay un vídeo inicial que os lo voy a dejar en la descripción Porque coño, ¿para qué meterlo aquí cuando lo podéis ver directamente en la descripción? ¿Vale? Así que eso, estará abajo en la descripción Pausáis el vídeo, miráis la intro esta y después seguís si queréis O como veáis, es esto, ¿vale? Básicamente Nada, y está bastante interesante, de hecho no sé si lo pusieron el otro día Este es el que pusieron el sábado, aunque yo no estuve en la Paradox Con, bueno, el evento este especial de Paradox Entonces, simplemente nos resumen algunos cambios que han estado haciendo Que han estado tocando, lo que ya anunciaron lo han ido tocando y puliendo poco a poco ¿Vale? Esa es la idea Entonces, el anuncio este de la 3.0 Stellaris Se caracteriza, bueno, se llama Dick por un personaje, Philip K. Dick Bastante cómico el apellido, pobrecito Pues significa pene, pero bueno Entonces, simplemente pues lo que lleva al nuevo sistema de Intel Primero contacto reelaborado Crecimiento de población reelaborado Nuevos distritos industriales Y algunos cambios en la producción de aleaciones Bienes de consumo Nuevo sistema de espionaje y operación de recopilación de inteligencia Y numerosas correcciones de errores y mejores Entonces hay unas cosas que son gratis y unas cosas que son pagando No veo donde pones las cosas pagando Así que entiendo que esto aquí es gratuito Tema actualización de espionaje Han renombrado el tema de Es que no sé cómo estará la traducción en castellano Si va a ser esta que he hecho yo con el Google Translator O simplemente va a ser la original en inglés O va a cambiar el nombre Que es lo que van a hacer En cualquier caso En inglés La encryption Es a nuestra defensa Cómo de bien somos nosotros haciendo códigos para que no nos pin Y el code breaking Es cómo de bueno somos nosotros rompiendo códigos enemigos La encriptación enemiga Para descubrirles Entonces Han renombrado lo que es el code breaking Para diferenciar Porque antes era decrypting Y encrypting y decrypting Es como demasiado similar Y puede dar lugar a confusiones Así que ha cambiado el nombre Y me parece muy acertado No el nombre en sí Sino el hecho de cambiarlo Porque ya no hay este tipo de confusión Esto Bueno Entonces ¿Qué más? Tema Bueno Aquí hay un ejemplo De si nosotros tenemos poca encriptación Y poco Y poco code breaking Pues Y el otro tiene mucho Pues nos será muy difícil Decryptar Desencriptar Romper los códigos enemigos Y por eso tardaremos un malus Y tardaremos más Etcétera Etcétera Y en su caso Como tienen más code breaking Que nuestro Encriptación Pues van a tardar menos Y este es el bonus Que se conseguirían nuestros enemigos Y este es el bonus Que tomaríamos nosotros Simplemente Eso Por aquí Entonces Se ha reestructurado Lo que es un poco La interfaz de espionaje Bueno Más que es reestructurado Como rebalanceado Y tal Entonces Se ven las cosas En principio Más claramente No recuerdo exactamente Como era Esto igualmente Lo veremos mejor En una partida Que se haga en un futuro De Stellaris Porque esto Es que realmente Antes comentaban Que en la 3.0 Ponían 3.0 Para no poner 2.0 Lo que sea Porque habían cambios importantes Y en parte Estoy muy de acuerdo Porque son cosas Que cambian radicalmente El sistema de juego Y que pongan la 3.0 Pues ok Compro ¿No? Entonces Esto es Han cambiado un poco El tema del espionaje Bueno un poco Desde los últimos Debt Diaries Y simplemente Han simplificado esto Un poco Si no recuerdo mal Sigue habiendo los tipos De operaciones Aquí hay como La dificultad Entiendo Y esto es la red de espionaje Que necesitamos Y esto creo que se ve Bastante claramente Y entiendo que aquí Va a haber un desplegable Una localización Que diera tú Pues esto hace esto Esto hace lo otro Etcétera Etcétera Y cuando seleccionemos El tipo De operación Pues nos pondrá Cuanto tarda Más o menos Porque eso es tipo asedio Y en un asedio Del Europa O en el caso Del Stellaris En un Cuando intentamos Hacer Una excavación Pues el avance Depende de un dado Al depender de un dado Nos puede tocar un 1 Y no avanzar Nos puede tocar un 10.000 Y avanzar Lo exagero mucho Pero que se entienda Porque es que no exactamente De donde van A donde van los números Entonces Eso Puedo ir lento O rápido Dependiendo del dado Que nos toque Aparte de los modificadores En este caso Pues el enemigo Esto tendrá Un menos 4 De dificultad ¿Vale? Es decir Le sería más fácil Etcétera Etcétera ¿Qué más? Comentan también Que sólo se va a poder Hacer una operación Sólo una operación En un enemigo Al mismo tiempo Si estamos Contra el Imperio Patatero Y hacemos Un Aquarius Set Pues vamos a poder Hacer el Aquarius Set No vamos a poder Hacer el Aquarius Set Y el Extort Favors Al mismo tiempo Vamos a hacer uno Y después El otro No podemos hacer dos Al mismo tiempo ¿Vale? Eso Eso es importante Porque antes Se ve que sí que se puede Y hayan visto Que por lo que sea No En parte Supongo que está No sé si me convence Pero No he podido testearlo Así que quizá Tienen razón Y ya está bien Quizá Hacer 2, 3, 10 operaciones Al mismo A la misma nación Civilización Pues puede ser Muy vasto Pero bueno No lo sé No sé exactamente La razón por la que Le han quitado Quizá lo explicaba por aquí No lo recuerdo exactamente ahora Pero Pero bueno Imagino que será Por tiempo Alance Y poco más Pero bueno Eso sería la cosa Entonces Esto es La actualización Del primer contacto Recordemos que La actualización Del primer contacto Ponía Básicamente No sabemos Con quién estamos hablando Este va a ser La carato Que le va a salir En principio Como base No tenemos ni idea Y poco a poco Nos va a dar Información Y demás ¿Vale? ¿Qué más? El tema Las decisiones Que nos van a salir A la hora de Tomar especímenes Para analizar Y cosas de estas Van a tener un impacto Importante Entiendo que En single player En nivel de multiplayer No sé exactamente Cómo va a funcionar Porque esto A un jugador Se lo puede tomar mal O le puede importar O le puede importar Un bledo Si no hay Un efecto Negativo En su país A nivel De números Negativos Un jugador Seguramente Le importe Un bledo A no ser Que esté Roleando Como puede ser Una IA Pero Un jugador Los jugadores No siempre Rolean Y Claro O sea Quizá a mí me da igual Porque como no me No me tiene un malus Pues me da igual Si mi compañero Puede ser un potencial aliado Y él consigue un bonus Y yo no consigo un malus Pues me da igual Que me tome un especímen Y total Que más da Entonces aquí no vemos Que haya nada negativo Si que vemos que la IA Se pone de forma hostil Como vemos en la imagen Pero si no Si no se pone negativo Si no nos dan unos negativos Pues que más da Que más Importante esto Han rebalanceado Rebalanceado Digo Reestructurado La interfaz De la derecha El online de la derecha Entonces Súper importante esto Porque el nivel de vida Va a ser muchísimo mejor O sea Vamos a tener más facilidades A la hora de ordenar los planetas Ya les podíamos cambiar el nombre Podemos ordenarlos ahora Entiendo por nombre Distancia Población Planeta El tipo de planeta Y la designación Del tipo de planeta Entonces Eso Bastante guay Que se pueden ordenar Entiendo también Que se puede Esto Cambiar más cosas O sea Bastante guay Y sumado A la ¿Cómo se llama esto? A la reducción De la población Y la automatización De la población Espero que este juego Sea más De hacer diplomacia Y guerras Y economía Que hacer microgestión La microgestión Está muy bien Porque Aumenta un poco El nivel necesario Pero a veces En este caso Del estelar Se volvió Excesivo Así que Por aquí Pues de puta madre Chapó Guay Muy bien Y poco más Creo que esto es todo Lo que nos cuentan Ahora con estos cambios Comentan que Simon Que es el jefazo máximo De la producción Pues podrá nombrar Sus planetas Minería 1 Minería 2 Minería 3 ¿Cómo hago yo? Esta gente Este chaval Está enterado Sabe lo que habla Es buena gente Me gusta Me gusta Así que sí Fanáticamente Organizado Como debe ser No sé O sea Es que podrían hacer Simplemente Que se les puede poner Etiquetas a los planetas Porque a veces En un planeta No solo le pones Minería 1 Le pones Minería 1 Y Aloys 3 Por ejemplo Entonces Quizás estaría bien Poner etiquetas Algo así Quizás estaría bien A ver si Antes de cambiar el nombre Porque a veces El nombre a nivel roleo Entiendo que no se cambie Yo normalmente El nombre lo dejo Lo dejo Y si se llama Besca Pongo Mina1 Guión Besca Y dices Vale pues Tienes el nombre original Y el nombre cambiado Como le pongo mi etiqueta Pero claro No es lo mismo Creo yo Pero bueno Quizás cambiando el nombre Ya está bien Así que nada chavales Esto sería todo por hoy Tiene bastante buena pinta Esto Que no lo he comentado antes Sale el día 15 de abril Así que Y de hecho Debería tener Yo Estos son mis partidas El día 15 No sé si hay algo peculiar aquí Que no debo enseñar Pero me dejéis Espero que no El día 15 Tenemos pues Esto Un jueves también Supongo que No sé si el sábado 17 O el 24 Tendremos Podremos empezar una partida Seguramente será el sábado Pero no estoy seguro ¿Vale? Así que nada Eso sería todo chavales Y Imagino que para esas fechas Tenemos partida ya Y empezaré a subir más contenido De este Laris Así que eso sería todo Os dejo Y Hasta luego